Además del libro, estás haciendo las presentaciones en teatro, en el ópera, nada menos. Gracias. La cantidad de gente que juntás es impresionante y eso que has juntado mucho más. Tenés en el, bueno, el 15 de octubre estás en el Don Bosco, el 1 de octubre en el ópera. Qué ojo, pero ¿por qué el ópera? Cuando esta gente también, muy amorosa, me organiza el ópera, yo dije, no, digo, yo te he llenado todos los barrios de la Argentina, no me metan el ópera, el ópera es para los popes. Y me dicen, al contrario, después de dos años de estar afuera, de volver con esto, te mereces ese relanzamiento. Yo le dije, que conste, yo me conformo con el Ateneo, dame mil butacas nomás. Y bueno, se juegan a la ópera, sorprendentemente. Se está vendiendo bien. Se está yendo muy bien, así que vénganse el que puede, el 1 de octubre. Qué bueno. Y va a ser mil veces más explosiva de lo que imaginábamos. Sí, igual te digo porque nosotros salimos en Valle Blanca, por ejemplo. ¿Cómo los venden? El 15 de octubre en el Don Bosco de Valle Blanca, le mandamos un beso a la gente de Somos Valle Blanca. En Santa Fe nos ven, el 3 de noviembre en el Teatro Ate. Exacto. El 28 de octubre en Broadway, en Rosario, en Rosario también nos ven. Y en Córdoba también nos ven, en todos lados. El Quality Espacio, que es el grande de Córdoba. Ah, que es re lindo eso. Antes de que ustedes... ¿Cuántos años tiene este programa? Cinco, sí, cinco. Bueno, no, muy bien, tú sabes que yo sabía, yo sabía que el Banda 3.0 era un tendal. Porque años atrás, cuando Metro empezaba, bueno, empezaba el Metro, Magazine, todo eso, ese era mi mundo, mi viejo mundo. Bueno, era, ustedes no estaban ni en los medios, Plus, Satelital, Yelos, veníamos a la Cablevisión a hacer todo eso. Y después ya el Metro se convirtió, está que en un tanquecito, el Magazine a otro nivel de espectáculo. Exacto, me encanta que ustedes hicieran. No, nosotros nos ven en los Somos del interior, por todo lado. Yo debutaba en los Somos Zona Norte, en los Somos Mar del Plata, en los Somos Rosario. Bueno, aquí nos ven mucho en los Somos Zona Norte también. Así que me hace muy feliz. Ojalá, miren, este año, que el contrato con la gente de Planeta es estar un año viviendo acá y muy feliz, ojalá podamos ya también tener que ver con todo esto de la comunicación. Y en el teatro, ¿qué haces? ¿Hablas, contestas preguntas, contás algunos de los capítulos, algunos de los momentos? Hasta ahora, como el libro debuta, lo anterior mío es, elegimos tres, cuatro temas que tienen que ver con la mente humana. Ejemplo, el perdón, el miedo, los miedos, miedo a la vida, miedo a la muerte, culpas acumuladas, de la medicación a la meditación. Y eso se va desarrollando, pero sin preparación. Cuando vos le ves la cara a una audiencia, en dos minutos te das cuenta para dónde te vendría. Eso fue como escribí. Yo nunca planeé un capítulo. Es el síndrome de la página en blanco. Y si no sale es que no tenía que salir. Yo me sentaba y decía, a ver, suami, jesucito, pueden que lo que yo escriba le sirva a alguien. Y si además no lloraba. Pero con disciplina, te sentabas. Sí, un capítulo por día. Y cuando estaba muy embalado eran dos o tres por día. Pero no más de una hora, soy muy rápido, soy taca, 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 taca. Si no hay una emoción de llorar y reír, no funciona. Se lo hacía solamente, se lo daba a mi esposa. Y le digo, Eliana, vos, dame con un caño, que es amorosa, en mil veces mejor persona que yo. Le digo, si vos sentís... Yo soy un hombre sometido. No golpeado, sometido. Le digo, si a vos te genera, realmente en tu corazón te toca, además ya no vivió esa época de 15 años menos que yo, decímelo. Y me decía, está muy bien, está muy bien. Si para vos es una buena catarsis, está bien escrito, dale. Pero nunca lo planeo. Y en las charlas es muy loco. Está súper ágil escrito, se nota que lo disfrutás. Una novela de suspenso. Me decían, no, que es una novela de suspenso, hijo de P. Y cuando en un teatro vos llegás, podés tener una audiencia que al verla en tres minutos sabés que van muy tristes, amorosos. Te hacen, ajá, pero ves que hay una gran tristeza o una carencia o el tema de la enfermedad. Y otros que llegás y, joder, ajá, y empezás a querer bailar como los pibes tuvieron recién. Y te preguntan, vos aceptás preguntas o de repente cuando vas, ya vas con tu cabeza organizada y no te salís de ahí. Les digo que también tengan el foco y la inteligencia para aprovechar las dos, tres horas de una charla de no desmandarse de tema. Ejemplo, si hablamos ahora de los miedos, pregunten todo lo que quieran, desde la agorafobia hasta el miedo a la muerte. Pero no me digan ahora, mi abuela no me quiere, el perro me mordió el culi. Si no me digan eso, no me saquen de esto. Y ahí se ríen. Y alguna igual no entiende y te dice, el perro me mordió el culi, estoy muy deprimida. ¿Y vos seguís teniendo miedos o la espiritualidad te ayuda a sacar? Seguís teniendo todas las pulsiones de la mente y del ego, pero tenés elementos para manejarlas rápido. Entonces el mismo miedo, en mi caso la misma ira. Hay gente que es miedo, ira o culpa. Eso es muy loco. En un teatro lleno, yo digo, de las tres emociones más fuertes, ¿cuál es la que prevalece? Que es miedo, ira o culpa. Algunos tienen las tres, están en el horno. Y ves que medio teatro te levanta la mano con el miedo o con la ira. Lo mío es más la ira que el miedo. Pero lo que antes te podía, muchos meses, ahora te dura 10 minutos. O sea, vas manejando el efecto que el mundo te causa. Entonces cuando ahora a mi edad, lo que es una vergüenza, vuelvo a tener miedos que habían desaparecido por mi paternidad de las nenas chiquitas, entonces al tener nenas chiquitas, me volvió loco. Pero antes eran cinco días paralizados y ahora digo, vamos a ver la energía divina, están divinamente guiadas y protegidas. Nada va a suceder que no tenga que suceder. Que ellas sepan también generar una luz que energéticamente las envuelvan algo bueno, bello. Y en los tres minutos digo, sigamos viviendo en el día de hoy. La clave, porque cuando se me ocurre que te va a ver mucha gente que sufre, porque se ve mucho eso en los líderes comunicacionales o en los tipos que tienen influencia, más por los temas que hablas vos. Siempre sentís como la necesidad de tirar una inyección, ¿cómo cierra eso? Hoy mismo, mira, si después, bueno, tu producción hermosa, tu audiencia hermosa en el Facebook nuestro, que es Claudio María Domínguez, o Hacete Cargo con Claudio, el nombre de los programas, todos los días yo grabo un videito al despertarme, de un minuto, en menos de un minuto, para que las redes sociales explicaron que el Instagram, que esto tiene que ser, en menos de un minuto. El de hoy era la inyección de optimismo, pero no delirio místico. No es, me desperté y las tapas de los diarios hablan de que levitamos en éxtasis. No, con el quilombo del día, ¿cómo hago yo para generar una energía tan fuerte, un potencial que no estaba descubriendo? Y eso a la gente le gusta. Y lo otro loco de tu muy buena pregunta es, la mitad de una audiencia viene desde el dolor y el sufrimiento. La mitad es de la alegría de estar viendo que esta búsqueda les mejora su historia. Entonces, es muy interesante confundir en eso. No dejar de estimular más alegría en aquel que dice, yo me merezco una vida que se llame vida, y de darle elementos para aquel que dice, vine arrastrándome porque me haces bien. Y bueno, saque la víctima, vamos, córrase del lugar del mendigo emocional, y se van bien, te dicen, gracias, me cambió la vida. Yo digo que igual no les cambia la vida, les da elementos para que ellos cambien su vida. Y yo siempre digo, no creas en mí, tomame como un buen referente. Bueno, pero eso es un vehículo. Exactamente. Es un buen vehículo. Es un buen vehículo. Eso, niños. Gracias, Claudio. Valió la pena madrugar. Vamos, Claudio. Obvio, todos los que se van de acá se van contentos, así que... Bueno, vénganse a López, el que puede. Tato, si me llegaran a premiar estando primera fila, yo me caigo el culo. Digo, quizá canta Axel, quizá vienen todos los que prometieron. Y digo, y está el Tato ya, Nuria. Y el libro... Lleva a tu suegra, vos lleva a tu suegra, sí lo vea a Tato. Recién llaman los de Jenny, que son muy amables, cúspide la gente de acá. Dice, explica que para ellos, en momentos críticos, incluso donde lo que no se prioriza, me dice, contá que en una semana tu libro picó al ranking en cinco días. Yo creo, el domingo estuvimos con Tato en lo de Mirta. Sí. Seguro. Creo que eso de Mirta... Te lo tocó Mirta, olvidaste. Que además Mirta, viste, que es brava Mirta. Ese día estaba hecha una tibetana. Estaba adorable. No te regala nada. No, estuvo amorosa. Y Susana, a la noche, que no deja de ser Susana, diciendo, lo adoro, lleven el libro, y se ve que eso... Te ayudó un montón. Porque en cinco días no picás aún. Claro. Son meses de trabajo. Claro, obviamente. Qué bueno. Gracias, Claudio, por haber venido. Y gracias por haber sido tan seguido. Se repita, y cada tres, cuatro meses habimos de cosas lindas. Dale. Gracias, Claudio. Gracias, Claudio. Gracias, Claudio.